hola gente bienvenidos a un nuevo motores por planet vamos a hablar de red bull ya que habló horner de que cree que es mucho pedir ganar el resto de las carreras que quedan de 2022 por momentos louis hamilton dijo que es imposible batir a este equipo bueno vamos a estar pensando qué es lo que dijo en cuanto al rendimiento y en cuanto a los récords el director de la escudería milton kings pero antes te invito a suscribirte al canal que más del 50 por ciento de la gente que hoy los vídeos no está suscrito así que dale al botón de suscribirte que es gratis y deja un me gusta comenzamos con el tema de red bull sabemos que max lleva 11 victorias en esta temporada ganó las últimas cinco de manera consecutiva incluso el récord de sebastian betel de nueve carreras ganadas de forma consecutiva corre riesgo con lo que puede llegar a pasar con verstappen y el rb 18 en esta temporada va por todo va no sólo por el récord de schumacher y fetel que si gana dos más ya la va a igualar en más cantidad de victorias por año si bien sabemos que ahora hay más carreras y eso favorece a que se rompan los récords en lo que hay que analizar es el tema del porcentaje pero tranquilamente en cuanto a porcentaje de victorias por temporada podría superarlos también a los dos pilotos ya que ha ganado 11 de 16 y quedan carreras que todavía puede llegar a seguir sumando quedan seis carreras en cuanto a los grandes premios que tranquilamente en una o dos carreras matemáticamente es posible que sea campeón en singapur pero se espera que sea campeón en suzuka por y por las diferencias en cuanto a los rivales de red bull cada vez los ven más lejos y más inalcanzables como dijo louis hamilton son imbatibles en este momento y es muy difícil que no ganen todas las carreras en cierto modo prácticamente ya han tirado la toalla tanto ferrari como red como el equipo mercedes de batallar contra red bull sobre todo a ver mercedes nunca creyó que era posible esta temporada si bien ha dado espejismos por ejemplo en sunboard en hungría pero batallar el título era imposible ya desde el inicio de temporada para el equipo de brachley en cuanto al equipo ferrari inició bien la temporada sabemos todo lo que se dio pero en cuanto a la evolución también se han quedado cortos pero horner es precavido en cuanto a esto dice que cree que es muy difícil pero que remarcó del rb 18 remarcó la gran adaptabilidad no de ganar en circuitos como monza ganan en circuitos como un gría ganan en circuitos como spa ganan en circuitos como monaco que son circuitos muy diferentes uno de los otros pero habla de la gran adaptabilidad del auto del equipo de milton king que hoy en día sin duda es el mejor por momentos lo fue el ferrari pero la evolución que ya le hemos remarcado y hemos hecho un vídeo detallando cómo fue la evolución donde ha avanzado tanto el equipo de milton king con ese monoplaza que presta muy bien de cara a la próxima temporada lo que puede ser el rb 19 incluso guardando cosas esta temporada para la temporada que viene pero en cuanto a todo esto habló un poquito su director habló christian horner y dijo lo siguiente eso es mucho pedir y hay una variedad de circuitos enorme singapur en comparación con monza tiene más curvas que ningún otro circuito del calendario es bacheado es un circuito urbano así que es un reto muy diferente estamos en una gran posición del campeonato pero vamos a atacar en cada carrera y hacerlo lo mejor que podamos y los puntos vendrán por sí solos pero hemos sido rápidos en spaz ambor monza e incluso budapest así que en una variedad de circuitos el coche rinde realmente bien palabras de christian horner lo que aclarábamos no que es un circuito muy diferente al resto del tema de singapur no sólo de las curvas sino de lo que se pueden llegar a encontrar en pista recordemos que hace dos años que la de fórmula 1 no va la última vez que corrió fue en 2019 con la victoria sebastián betel y hay modificaciones al circuito sobre todo circuito urbano no que tan bacheado son aunque el red bull ha demostrado tener una gran suspensión y controlar de manera impresionante el tema del rebote que incluso les favorece a red bull que puede trabajar alturas más altas más bajas lo puede manejar a placer ese auto diseñado por adrian newby en cuanto al tema de los circuitos también han sido rápidos en spa como lo recalcábamos ambor monza incluso budapest que son circuitos completamente opuestos monza de hungría por ejemplo de budapest entonces eso habla de lo que recalcábamos antes la gran adaptabilidad de este rb 18 y que en manos del mejor piloto actualmente como es verstappen es un arma casi imbatible veremos pero sin dudas yo creo que es posible la última gran carta que tiene el resto del equipo sobre todo ferrari me parece que es singapura donde lleva actualizaciones incluso el equipo de mananelo y que se juegan todo a eso como dijo mateo y noto el objetivo hoy en día es cortar la racha de red bull ni siquiera ya es pensar en los campeonatos bueno a ese nivel llega el dominio del equipo de milton kids gente cierro con este tema y me va a hablar un poquito de alex albon ya que al parecer podría estar en dudas para el gran premio singapur que será difícil volver en singapur no está descartando que no vaya a correr sino que incluso subirse al auto y adaptarse va a ser difícil sobre todo en un circuito como sungapur que es un circuito de los que más demanda físicamente a un piloto por la cantidad de curvas porque no tenés descanso prácticamente porque realmente las temperaturas y la humedad que hay en el circuito no es como ningún otro la verdad que sabemos que alex albon viene de perderse gran premio italia por un apendicitis que incluso el apendicitis se complicó en un postoperatorio por suerte salió todo bien y no pasó a mayores pero que podía llegar a ser una duda que es lo que pasa si no puede llegar a correr alex albon en el gran premio de singapur con el equipo william seguramente veremos a nick de bris que lo hizo muy bien en su debut pero en cuanto esto habló un poquito el piloto anglo tailandés habló alex albon y dice que se siente bien que por supuesto tuvo un pequeño problema pero los médicos lo lograron resolver es un gran trabajo que está agradecido al hospital obviamente y ya está en mónaco donde vive él en cuanto al objetivo es estar preparado para singapur es difícil porque es una de las carreras más duras como lo decíamos así que obviamente no será fácil pero quiere apuntar alto y ver qué pasa agradecido obviamente por todos los mensajes y realmente que todo haya salido bien es muy buena noticia tras esa pequeña complicación que tuvo alex albon en cuanto al tema de el rendimiento sabemos que no es una de las mejores pistas también para el fw 44 que el circuito singapur sin duda le va a dar un dolor de cabeza williams porque venimos de lo que pudo haber sido su mejor pista como lo fue el gran premio italia montza sus circuitos de grandes rectas de el tema de curvas de media alta velocidad sabemos que circuitos trabados revirados son los que afectan al mono plaza del equipo williams que si bien es un año complicado para ellos han demostrado también que han dado un pasito adelante una cierta evolución la realidad es que alex albon está en un gran nivel venía en un gran nivel nos quedó la duda que podría haber pasado con el ex albon en italia ya que vimos el gran trabajo que hizo nick de brisco en ese mono plaza bueno por ella el ex albon podría haber hecho un poquito más quien te dice no lo vamos a saber pero sin dudas en cuanto a rendimiento tras haber estado un año fuera de la fórmula 1 volvió y de qué manera no lo está demostrando que la fórmula 1 le queda grande a su compañero de equipo que sin duda el ex albon por momento dije que no descarta volver a red bull en algún futuro bueno si bien ha cortado lazos con el equipo milton kings porque el contrato con williams con la renovación así lo especifica la realidad es que sabemos que alex albon está en la fórmula 1 y está en williams gracias al apoyo que tiene por parte de red bull y es un piloto que también ha demostrado que se ha adaptado bien al equipo de grove veremos pero a ver esperemos lo pueda lograr pueda estar en singapur el tema es de qué manera o cómo llega físicamente a singapur también viendo eso que es un circuito muy muy exigente y que lo han operado hace poquito pasado por el quirófano y además de la complicación sin dudas vamos a estar al tanto de esto y esperemos alex albon pueda llegar que williams sin duda necesita este piloto más que nunca porque sabemos que cada vez que se sube a alex albon le saca un plus a sf w44 con alguna de esas estrategias locas que de una forma u otra hace funcionar gente cierro por acá con este vídeo déjenme los comentarios qué opinan de todo lo que analizamos no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejarme un like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un vídeo puedes seguirme en las redes sociales tanto en instagram como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós